Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Dentro de los atributos del Espíritu Santo quiero mirar tres puntos importantes Uno de ellos es la omnipotencia Escúchelo bien Omnipotencia Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en la carne Pero vivificado en Espíritu Primera de Pedro 3.18 El Espíritu Santo tiene el poder Para dar a nuestro espíritu Para dar vida a nuestro espíritu Es el único con poder de hacerlo Su poder trasciende la razón humana Ya que al conocer los misterios de Dios De la creación de su génesis Sabe cómo intervenir de manera adecuada Además de poseer El poder para hacer posible Lo imposible dentro del campo natural Escúchelo bien Quiero tocar este tema en esta mañana Para que usted crezca Para que usted crezca en fe Que usted entienda Que fue el Espíritu Santo de Dios Dice la palabra El que trajo nuevamente vida Resucitó ¿A quién? A Cristo Jesús En el tercer día Y Es el Espíritu de Dios El que imparte vida A las almas A las personas Aquí en la tierra A su nombre Por eso Cuando nosotros Caminamos De la mano Con Cristo Jesús Viene el Espíritu de Dios A nuestras vidas Y nos imparte vida De tal forma Que nosotros también Estábamos muertos En delitos y pecados Pero Él nos dio vida A nosotros Estando en esa condición Por el poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios Al impartir vida Escúchelo bien Tiene ese poder maravilloso Sobre ti Sobre mí Sobre tu cuerpo Sobre mi cuerpo Por eso Nosotros No debemos temer No debemos tener Temor Por ninguna enfermedad Por ningún Problema de salud Porque el Espíritu Santo De Dios Que mora en ti Te restaura Te sana Te libera En el nombre De Cristo Jesús A su nombre La Biblia dice En Hechos 1.8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo La potencia Del Espíritu de Dios En nuestras vidas Es algo muy especial Es algo muy grande Ahora Usted anda Con el Espíritu Santo Usted tiene El Espíritu de Dios En su vida Pero que tenemos Que hacer Creer Diga conmigo Creer En su poder Creer En su poder Usted cree En el poder Del Espíritu Santo Todo va bien Todo va bien La potencia ¿Qué más Que tiene poder Para impartir vida Tiene poder Para hacer Lo que necesitemos Aquí en la tierra Escúchelo bien El poder De Dios Cosas Sobrenaturales Puede hacer Dios Mediante Su Santo Espíritu Con usted Conmigo En cualquier momento Escúchelo bien Mi amado Así es Así es Por eso Cuando usted Pida algo Entiéndalo El Señor Jesucristo La Biblia dice Pedir Al Padre En el nombre De Jesucristo Para que el Padre Se ha glorificado A través del Hijo Y cuando usted Pide algo De esta forma El mismo Señor Viene Y opera Con su Santo Espíritu Aquí en medio De nosotros Así es El Señor Nosotros Debemos De Vivir Más 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 Atentos A ese Poder De Dios Mire Cosas Poderosas Cosas Grandísimas Ocurren Ocurren Con Mediante El poder Del Espíritu Santo Yo le decía A los hermanos Que no Predico Mucho Acerca De las Experiencias Poderosas Que yo he tenido Con el Espíritu Santo Porque No quiero Armar una Teoría O una Doctrina De casos Particulares Pero Yo les puedo Contar a ustedes Cosas tremendas Que Dios Ha hecho Conmigo Mediante El poder Del Espíritu Santo A través De sueños A través De éstas Un día Orando Fundido En oración Orando 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 Dios Me llevaba Yo le pedía Al Señor Hermano Desenmascara Señor A Julano De tal Que es lo que Está haciendo Esta persona Muéstramelo Señor Muéstramelo Dios Pasaron Días Pasaron Días Y Dios Me mostraba Y yo le oraba Señor Yo quiero Ver Ese poder Maravilloso Muéstrame Señor Con el poder De tu Santo Espíritu Por la Omnipotencia Del Espíritu Santo Muéstrame Que está Pasando Y después De varios Días El Espíritu Me llevó Me sentó Frente a un Computador Que tenía Puse las manos Hundí algo No sé Que hundí Todavía Y me mostró Todo 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 Los mensajes Del correo Electrónico Que esas Personas Hacían Me lo mostró Todo Todo Y yo Usted sabe Que para entrar A conocer Una información De ese estilo Se necesita Que Claves Si se le ha olvidado Quien la tiene Que averiguar El mismo Que la metió Si o no Hermano Lo hizo El poder De Dios Y todos Los acuerdos Hermano Eso es lo que Hace El Dios De la gloria Hace cosas Que uno No se imagina Pero él Tiene poder Para hacer Lo que quiera Y lo que tenga Que hacer Cuando usted Se lo pide Y cree En el poder En el poder En el poder De Dios A su nombre A su nombre Mire Porque le digo yo Órele a Dios Mire La omnipotencia La omnipotencia Que está en el Padre Está en el Hijo Y también está En el Espíritu Santo Cuando usted Le pide al Señor A mí me dice Gente Pastor Yo que hago Mi marido Es esto Mi marido Es aquí Mi mujer Mi hijo Mi hija Hijo Órele a Dios Y póngano En la presencia Del Dios De la gloria Y clámele Al Señor Para que el Espíritu De Dios Obre en esa persona Porque La condición Maligna Que esa persona Tiene El Espíritu de Dios Puede cambiar Ese corazón Puede Tocarlo Puede Transformarlo Y Si no es Para Si no lo quiere hacer Fácilmente Si no lo quiere Aceptar fácilmente Lo tratará Dios Con el poder De su Santo Espíritu Y lo cambiará A favor suyo Alaba al Señor Que él vive La Biblia lo dice La Biblia lo dice Que él Aún Pondrá A sus enemigos En paz En paz con usted Pero solo hace El poder Del Espíritu Santo Solo hace El poder De Dios A su nombre A su nombre Dice que Él hace Amontonar Al impío Para darle Al que le agrada La obra Poderosa De Dios Es algo Grande Por eso Cuando nosotros Le creemos Al Señor Dios viene A obrar Con poder La omnipotencia Otro atributo Que tiene El Espíritu Santo De Dios Es la Omnipresencia Dice la palabra En el Salmo 139 Versículo 7 Al 10 ¿A dónde Me iré De tu espíritu Y a dónde Huiré De tu presencia? Si subiera A los cielos Allí Estás tú Y si en el Seol Hiciere Mi estrado He aquí Allí tú Estás Si tomare Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aún Allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra A su nombre A su nombre Vemos allí ¿Cómo? Mi amado Hermano Está escrito Que donde Usted vaya Donde un Cristiano Vaya Va El poder Del Espíritu Santo Va con Él El Espíritu Santo Ahora Tenga cuidado ¿Por qué Hablo De un Cristiano Verdadero? ¿Por qué Hablo Que un Cristiano Donde va Va el Poder Del Espíritu Santo? Porque Hay una Verdad Teológica Muy Grande Cristo Jesucristo Es un Regalo De Dios Para el Mundo Pero El Espíritu Santo Es un Regalo De Dios Para el Cristiano Alaba El Señor A su nombre La Biblia Lo dice De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que dio A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que le Cree No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Pero Pero cuando Ese Esa Persona En el Mundo Recibe A Cristo Entonces Ya viene El Espíritu De Dios Para el Porque la Biblia Dice En Juan Capítulo Catorce Juan Capítulo Catorce Juan Capítulo Catorce Hay poder En Cristo Jesús Evangelio De Juan Capítulo Catorce Versículo Número Quince Dice La palabra Dijo el Señor Jesucristo Si me Amáis Guardad Mis Mandamientos Y yo Rogaré Al Padre Y os Dará Otro Consolador Para que Esté Con Vosotros Para Siempre El Espíritu De Verdad El Cual El Mundo No Puede Recibir Porque No Le Ve Ni Le Conoce Pero Vosotros Le Conocéis Porque Mora En Vosotros Y Estará En Vosotros De Que Estaba Hablando El Señor Del Espíritu Santo Vendría El Espíritu De Dios Pero Vendría A Quien A Nosotros Llamado También El Espíritu De Verdad El Cual El Mundo No Puede Que No Puede Recibir Ni Le Conoce Pero Morará En Vosotros A Quien Estaba Hablando El Señor A Sus Disípulos ¿Cuántos Disípulos De Cristo Hay Aquí Luego Jesucristo Es un Regalo De Dios Para El Mundo Pero El Espíritu Santo Es un Regalo De Dios Para Mi Vida Para Tu Vida Para La Iglesia Para Los Cristianos Convertidos Alaba El Señor Que Alvira Ahora Porque Explico Esto Para Que Usted Entienda Que Si Usted Es un Cristiano El Espíritu Santo De Dios Está En Su Vida Está En Su Vida Está En Su Vida Está En Todos Los Cristianos Porque Él Hace Uso De Un Atributo Que Es La Omnipresencia Él Está En Todo Lugar Donde Quiere Estar Puede Estar En Una Persona En Otra En Otra En Otra En Miles Millones Y Millones De Personas Que Quiere Estar Está El Espíritu Santo Por Eso Donde Usted Vaya Va El Espíritu De Dios Con Usted Donde Va Un Cristiano Verdadero Va El Espíritu De Dios Con Él Alábalo Que Él vive Aleluya Y El Tercer Atributo Que Quería Ver Con Ustedes El Día De Hoy Es La Omnisciencia Dice La Palabra En Primera Carta A Los Corintios 2 10 Pero Dios Nos La Reveló A Nosotros Por El Espíritu Porque El Espíritu Todo Lo Escudriña Aún Lo Profundo De Dios Porque Quien De Los Hombres Sabe Las Cosas Del Hombre Sino El Espíritu Del Hombre Que Está en Él Así Tampoco Nadie Conoció Las Cosas De Dios Sino El Espíritu De Dios La Sabiduría Pues Del Espíritu Santo En Cuanto Al Conocimiento De La Deidad Del Pasado Eterno De La Creación Y De La Es Indudablemente Asombrosa Es Inescrutable Él Conoce El Corazón De Dios Sus Intenciones Los Proyectos Y Decisiones Del Hijo Y Todo Lo Relacionado Con La Redención De La Humanidad Y De La Creación Que Fue Alcanzada Por El Pecado Asimismo Él Sabe Cómo Orientar Al Hombre Renacido En Sus Primeros Pasos En La Comunión Con El Padre Mire Usted La Omnisciencia Ese Saber Del Espíritu De Dios Ese Conocimiento Esa Sabiduría Profunda Que Tiene El Espíritu De Dios Él La Quiere Transmitir A Nuestras Vidas Por Eso Dice La Palabra Cosas Que Ojo No Vieron Ni Oído Han Escuchado Ni Han Subido Al Corazón De Los Hombres Son Las Que Él Tiene Preparadas Para Los Que Le Aman Y Dice Dice La Palabra Clama A Mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Mire Usted hermano Lo Que Dios Nos Da Nos La Sabiduría Ahora No Está Hablando De La Sabiduría Terrenal Porque La Biblia Lo Dice Que En Santiago Dice Claramente Que La Sabiduría La Sabiduría Terrenal Es Que Es Animal Y Diabólica Pero Está Hablando De La Sabiduría Espiritual Esa Sabiduría Que Lo Lleva A Usted A Que Todas Las Puertas Se Le Abran Cuando Uno Camina Con La Sabiduría De Dios Cuando Uno Camina Con La Sabiduría Que Da El Espíritu Santo De Dios Mi Amado Hermano Todas Las Puertas Se Le Abren Y Hay Un Derramamiento De Bendiciones Poderosas Porque El Espíritu De Dios Mediante Su Omnisciencia Lo Lleva A Enseñarle A Usted Las Cosas Profundas De Dios A Su Nombre A Su Nombre Mire Le Voy a Explicar Algo Así Tan Sencillo Tan Sencillo Cuando Uno Está En El Mundo El Mundano El Mundano Piensa Que Adulterar Es Pecado No El Mundano Dice Ah Pues Total Mi Mujer No Me Quiere Mi Mujer Tal Cosa Mi Mujer Me Alega Pues Me Voy a Conseguir Otra Y Listo Pero Cuando Uno Ya Camina Con El Señor Uno Ya Se Da Cuenta Que Eso Es Abominable Delante De Dios Y Comienza Uno A Entender Lo Bueno Lo Malo Lo Que Es Amargo Y Lo Que Es Dulce Lo Que Es De Dios Y Lo Que No Es De Dios Y Por Eso Es Que Un Cristiano Que Atiende A La A La Omnisciencia Del Espíritu Santo Ese Cristiano Va Lejos Va Hermano A Unas Victorias Poderosas De Bendición En Bendición De Triunfo En Triunfo De Victoria En Victoria A Tal Grado Mi Amado Hermano Que Nadie Lo Detendrá Porque Va Con El Poder Con La Presencia Y Con La Omnisciencia Del Espíritu Santo De Dios Al 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 Lo Que Él Vive Aleluya Ahora ¿Por qué Entender Esta Verdad Del Espíritu Santo? Es Importante Entenderla Porque Usted Debe De ser Deberíamos De ser Los Cristianos Mucho Más Prudentes En Nuestro Caminar Muchos Más Entendidos En Nuestro Deambular Por El Poder Del Espíritu Santo Escúchelo Bien Porque Si el Espíritu De Dios Está En Nuestras Vidas Si el Espíritu De Dios Está En Su Vida Pues Sencillo Usted Tiene Poder Tiene La Presencia De Ese Poder Garantizada Y Tiene La Sabiduría Del Espíritu Santo ¿Qué Más Quiere Donde Usted Va El Espíritu De Dios Le Enseña Le Muestra Le Dirige Vaya Mi Amado Urbano A Hechos De Los Apóstoles Capítulo 13 Hechos De Los Apóstoles Capítulo 13 Aleluya Dice La Palabra Del Señor En Hechos De Los Apóstoles Capítulo 13 Gloria Dios Y ¿Quién Es El Que Vive Y A Su Nombre Dice La Palabra Había Entonces 13 1 Había Entonces En La Iglesia Que Estaba En Antioquía Profetas Y Maestros Bernabé Simón El Que Se Llamaba Niger Lucio De Sirene Manaen El Que Se Había Criado Con Herodes El Tetrarca Y Saulo Ministrando Estos Al Señor Y Ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartarme A Bernabé Y Saulo Para La Obra Que Los He Llamado Entonces Habiendo Ayunado Y Orado Les Impusieron Las Manos Y Los Despidieron Dice El Versículo 4 Ellos Entonces Enviados Por El Espíritu Santo Enviados Por Quien Por El Espíritu Santo Descendieron A Sereusia Y De Allí Navegaron A Chipre Y Llegados A Salamina Anunciaban La Palabra De Dios En La Sinagoga De Los Judíos También Tenían A Juan De Ayudante Y Habiendo Atravesado Toda La Isla Hasta Pafos Hallaron A Cierto Mago Falso Profeta Judío Llamado Bar Jesús Que Estaba Con El Procónsul Sergio Pablo Barón Prudente Este Llamando A Bernabé Y Saulo Deseaba Oír La Palabra De Dios Pero Él Resistía Él y Más El Mago Pues Así Se Traduce Su Nombre Procurando Apartar De La Fe Al Procónsul Entonces Saulo Que También Es Pablo Lleno De Qué Espíritu Santo Fijando En Los Ojos Dijo Oh Lleno De Todo Engaño Y De Toda Maldad Hijo Del Diablo Enemigo De Toda Justicia No Cesarás De Trastornar Los Caminos Rectos Del Señor Ahora Pues Aquí La Mano Del Señor Está Contra Ti Y Serás Ciego Y No Verás El Sol Por Algún Tiempo E Inmediatamente Cayeron Sobre La Oscuridad Y Tinieblas Y Andando Alrededor Buscaba Que Le Condujese De La Mano Entonces El Procónsul Viendo Lo Que Había Sucedido Creyó Maravillado De La Doctrina Del Señor A su Nombre Mire usted Hermano Pablo Estaba En la Iglesia De Antioquía Que Estaba Haciendo Pablo En la Iglesia De Antioquía Estaban De Rochela Estaban Bailando Estaban Brincando Estaban Saltando Estaban Boleando Trapos Banderas No Que Estaba Haciendo Orando Y Ayunando Y Como Estaban Orando Y Ayunando El Espíritu De Dios Estaba Sobre Quien Sobre Y El Espíritu De Dios Dio La Orden Aparte A Bernabé Y Saulo Para La Obra Que Los He Llamado Ya Tenía Todo Preparado Y Dice Que Salieron A La Isla De Patos Y No Fue Fácil Porque Cuando Llegaron Allá Y Querían Predicar La Palabra Había Un Hombre Endemoniado Que No Permitía Que La Palabra Fue A Predicar Pero Dice Dice La Palabra Pablo Lleno De Que Del Espíritu Santo Y Antes Dice Que Fueron Llevados Por El Espíritu Santo Y Llegó Allá Y Dice Y Pablo Lleno Del Espíritu Santo Oró Clamó A Dios Los Demonios Soltaron Ese Hombre Y Pudo Predicar La Palabra De Dios Al Procónsul Y El Hombre Quedó Ciego Por Un Tiempo Espíritu Santo Ahora Yo le Quiero Decir Algo Iglesia Muchos Hermanos Al Dárseles Esta Palabra Ellos Toman Fe Y Esa La Idea Que Usted Tome Fe Del Poder De Dios Mediante La Presencia Del Espíritu De Dios En Su vida Pero Que Le Quiero Decir No Contriste Al Espíritu Santo Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436